En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Me da mucho, mucho que pensar y también me da mucha tristeza y mucha nostalgia hasta donde hemos llegado nosotros como raza humana. Nosotros mismos fuimos los que crucificamos a Jesús, y tanto fue su amor por nosotros que al tercer día resucitó. Él dijo, yo voy a construir y a destruir el templo en tres días, y para aquellos insensatos eso fue una blasfemia. Así que hoy, mis queridos hermanos, he venido a hablar de lo que les acabo de mencionar. Quiero hablarles de los dolores de María. La Virgen María ha tomado un papel muy importante en la historia de la humanidad, y cómo no, si desde el nacimiento de Jesucristo ha sido toda una odisea, ha sido toda una profecía. El Antiguo Testamento ya lo mencionaba, y todo el nuevo ha sido de lo que Él vino a ser a este mundo. Jesucristo se entregó por amor, y nos ha enseñado que amar es entregarse. Les pido desde el fondo de mi corazón, que para que podamos ya entrar en materia, de todo lo que estoy hablando, de todo lo que vamos a hablar, yo quiero que ustedes traigan a su mente e imaginen todo lo que yo les voy a platicar. Porque seguramente ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero no hay nada mejor que traerlo a nuestra mente y poder meditar los dolores de María. Yo sé que son muchos y fueron muchos los dolores que sintió nuestra madre María al saber cómo poco a poco le desgarraban a su hijo. Porque María tuvo muchos dolores desde que Jesús nació, pero también tuvo muchas, muchas alegrías. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre los dolores. Quiero mencionarles algunos, yo sé que tuve muchos, pero meditemos en unos. También, para que podamos entender esto, tenemos que pensar y sentir como padres. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y ponernos en los pies de nuestro Padre San José. Ellos fueron los padres terrenales de Jesús. Ellos le enseñaron a Jesús todo lo que Él aprendió. Posiblemente Jesús ya lo sabía todo, pero ellos en su condición de hombre y de mujer, de padres, le enseñaron todo lo que Jesús debió aprender. Jesús vino a hacerse hombre como tú y como yo, vivir en nuestro entorno, conocer nuestro entorno, pensar y sentir como nosotros, hasta de alguna manera actuar como nosotros. Pero Él y nosotros somos completamente diferentes. Entonces, para que podamos entender un poco esto, necesito que te pongas en el lugar de María y te pongas en el lugar de San José. Necesitamos sentir y pensar como ellos, para que nuestra imaginación pueda ir mucho, mucho más allá de donde normalmente lo hace. El primero de los dolores de María, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 22 y 35. Y es que la Virgen María recibe una profecía de parte de Simeón cuando Jesús nació. Para esto tenemos que entender que todo ha sido una profecía. A la Virgen María se le presenta el mensajero del Señor, que es el ángel Gabriel. Él es el encargado de darle a la Virgen María el mensaje que venía de parte de Dios. También le dio su mensaje a San José. Todo ha sido obra de nuestro Señor. Entonces tenemos que entender lo que dice el evangelista en el capítulo 2, en el versículo 22 y 35. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él le decía. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, He aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Dios, qué grande fue el impacto en el corazón de María, cuando oyó las tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús. Yo me pongo en el lugar de María. Qué horrible es sentir que alguien te va a decir, En un tiempo determinado te van a matar a tu hijo, y lo van a hacer de la forma más cruel, porque eso fue lo que Simeón le quiso dar a entender a María. Él le dijo, Una espada traspasará aún tu propia alma. Ninguno de nosotros puede ni siquiera imaginar el dolor que pudo haber sentido nuestra madre María. Fue muy grande el impacto al escuchar estas palabras de Simeón, porque seguramente jamás María imaginó que esto iba a ser de esta manera. Era una gran responsabilidad tener en sus manos al Hijo de Dios. Era una gran responsabilidad ser la protectora del Hijo de Dios, de cuidar al Hijo de Dios, de enseñarle las cosas buenas al Hijo de Dios. Ese fue uno de los dolores más grandes que sintió nuestra madre María, al saber, por una profecía de Simeón, que su hijo iba a morir, y que iba a morir de la forma más cruel, más humillante, más vil. Qué grande fue el impacto en el corazón de ella. Me imagino que se le hizo pequeño, al saber que lamentablemente su hijo sufriría mucho en esta tierra. Me imagino que lo veía, lo contemplaba y decía, ¿Cómo es posible que mi hijo venga a sufrir de esta manera? Quiero pedirte que reflexiones en este el primer dolor de nuestra madre María. El aviso de Simeón, la profecía de Simeón. Simeón es el encargado de decirle a María, una espada traspasará tu alma, a fin de que sean revelados todos los pensamientos de muchos corazones. Jesús expresó con su rostro el amor que nos tenía, pero con toda la flagelación, con toda la crucifixión, nosotros expresamos todo el odio que le teníamos a la humanidad. Él vino a entregarse por amor a todos nosotros. En este segundo dolor de María, encontramos María cuando se va a Egipto junto a su esposo José. El evangelista Mateo nos relata en el capítulo 2, en el versículo 13 y 15, un hermoso y triste acontecimiento. María y José tienen que huir de Egipto, porque a Herodes se le ha ocurrido mandar a matar a los niños. El rey Herodes no puede permitir que exista otro rey, solo él. Sin embargo, Dios siempre estuvo pendiente de su hijo, nunca los dejó solos. Imagínense todo el sufrimiento que tuvo que pasar María, tantas noches de agonía, tantos peligros a los que se enfrentaron. Leamos el evangelio en el capítulo 2, versículos 13 y 15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó a María al niño y se marcharon a Egipto. Mis queridos hermanos, solamente tenemos que reflexionar, sentir y pensar, como lo haría nuestra madre y nuestro padre San José. Ellos nos enseñaron verdaderamente lo que es amar. Consideremos un poco el dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir. De la noche a la mañana tienen que salir de su casa. Imagínate que tú tengas que salir con tus hijos o con tu hijo de la noche a la mañana, porque alguien llega y te dice, si no te vas de este lugar, van a matarte a ti y a tu hijo. Estoy seguro que inmediatamente vas, te vas con tu familia. A fin de salvar a su hijo María y José tuvieron que salir huyendo de ese lugar. Tuvieron que irse corriendo de Egipto, porque si no, iban a matarle a su hijo. Y yo creo que ningún padre quisiera que eso le pasara a su hijo. Imagina la angustia que sintió María. ¿Cuántas noches fueron privados de su comodidad, de su confort? ¿Durante ese largo viaje a cuántos peligros se enfrentaron? ¿A cuántas situaciones incómodas se enfrentaron al calor? ¿En cuánto tiempo estuvieron expuestos a tantas cosas? ¿Cuánto sufrimiento experimentó ella en la tierra del exilio? Imagínense llegar de un lugar a otro donde nadie te conoce. Imagínense todo lo que tuvieron que enfrentar. Posiblemente enfrentaron el rechazo de las demás personas. Eran extranjeros. Casi nadie les daba una buena hospitalidad. Pongámonos un poco en el lugar de ella. Sentir todo lo que pasó. Realmente esto es increíble. Yo me pongo en el lugar de ellos. Yo me siento y medito y traigo a mi mente todo lo que ellos tuvieron que pasar. Fue increíble imaginar los dolores de María. Saber que hay alguien que quiere matar a tu hijo y que tienes que hacer lo humanamente posible por salir de ese lugar. Ponte en el lugar de ella. Imagínate que alguien te da un aviso de que te quieren matar a tu hijo. ¿Acaso tú te quedarías en tu casa? Yo estoy seguro que buscarías la forma también de salvar a tu hijo. Hicieras lo humanamente posible por eso. En el tercer dolor encontramos al niño perdido en el templo. Este me encanta. Me encanta porque he podido ver la angustia de algunos padres cuando se enteran de que han perdido a su hijo por cualquier razón. De que no encuentran a sus hijos en la casa. De que no saben dónde están. De que no saben con quién andan. De que no saben para dónde han ido. El evangelista Lucas en el capítulo 2 en el versículo 41-50 nos expresa este momento. Y dice, Sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de las fiestas. Y al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta el niño Jesús se quedó en casa. Se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscándote llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. ¿Ustedes alguna vez les ha pasado que han perdido a su hijo? ¿Les ha pasado alguna vez que de repente no saben dónde está su hijo? Pero imagínense que ustedes fueran las responsables del Hijo de Dios y que se les haya perdido el Hijo de Dios. Imagínense la angustia que sentirían. Fue horrible saber que ellos habían perdido al Hijo de Dios. Que iban a tener que darle respuestas a Dios cuando les preguntara por su hijo. Si alguna vez tú has perdido a tu pequeño de la razón o la forma que sea has de saber de lo que estoy hablando. Yo recuerdo una vez y les voy a contar esta anécdota. Andaba con mi mamá en los juegos mecánicos. De repente nos encontramos a un niño que estaba parado él solito en una esquina de un lugar. Yo me le acerqué y le pregunté ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Él me dijo no encuentro a mi mamá. Y empezamos a buscarla por todo el lugar. Allá como a la hora y media encontramos a los padres. La angustia que estos padres sentían era horrible no tenía explicación. Pero la alegría que sintieron después de encontrarlo fue increíble. no tengo palabras para expresarles eso. Ahora imagínense ustedes la angustia y la desesperación que sentía María y José cuando el niño Jesús no estaba con ellos. Tuvieron que buscarlo durante tres días. esa fue una de las cosas más dolorosas que sintieron la angustia y la desesperación se apoderó de ellos. Pero lo maravilloso es cuando lo encuentran y a dónde lo encuentran. Lo encuentran en el templo escuchando a los grandes maestros de la ley a la cúpula religiosa a los líderes religiosos. María muy humanamente le dice Hijo ¿por qué nos has hecho esto? ¿por qué te has quedado aquí? ¿por qué no nos has avisado? Jesús le dice Madre ¿acaso no sabes que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Yo he escuchado a muchos decir yo creo en Dios pero no creo que sea necesario ir a la iglesia. mi querido hermano que me escuchas si no fuera necesario ir a la iglesia y solamente bastara creer Jesús el Hijo de Dios no hubiese buscado el templo en aquel entonces. Con esto Jesús nos enseña que tenemos que buscar el templo o sea la casa de nuestro padre. O sea si es necesario que tú vayas a la iglesia. No te quedes en tu comodidad siendo un cristiano hereje es necesario que busquemos la casa de nuestro padre. También es necesario que meditemos en este tercer dolor de María. El niño se le pierde me imagino llena de preocupación y fatiga regresaron con San José a Jerusalén durante tres largos días buscando a Jesús hasta que lo encontraron en el templo. todas estas cosas dice la palabra de Dios que María las atesoraba en su corazón. En el cuarto dolor encontramos María se encuentra con Jesús en el camino al Calvario. A partir de este momento ya María se está dando cuenta de la profecía que le dijo Simeón Jesús ha sido azotado ha recibido más de cuarenta latigazos ha sido humillado se ha presentado a la gran cúpula romana a Herodes y a Pilatos ambos no encuentran delito en él y lo único que hacen es lavarse las manos porque Herodes también se lavó las manos él al saber que no puede hacer nada al acusar a ese hombre de nada porque no le encontraron ningún delito lo que hace es mandarlo donde Pilatos Pilatos lo mismo lo que hace es simple y sencillamente me lavo las manos yo no tengo nada que ver háganlo ustedes imagínense consideren el tremendo dolor que sintió cuando sus ojos se encontraron el dolor de la madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo imagínense ese encuentro entre Jesús y su madre María Jesús viene cansado Jesús viene cansado y es la cuarta estación Jesús viene derrotado luego de ser flagelado su cuerpo luego de que de alguna manera le hayan desgarrado los músculos él viene cargando una cruz que pesa más de 700 kilos una cruz muy grande se encuentra con su madre María estoy seguro que María destrozada quiso ayudarle a su hijo con la cruz pero le era imposible los soldados romanos no lo iban a permitir ponte en el lugar de ella por un momento que no harías por ver a tu hijo que no sufriera que no harías por no permitir que tu hijo sufriera estoy seguro que serías capaz de dar hasta tu propia vida entonces imagina el dolor de María injustamente flagelaron a su hijo injustamente lo castigaron injustamente lo coronaron con una cruz de espinas injustamente lo humillaban fue terrible yo me pongo en el lugar de ella y fue terrible para ese entonces ya su esposo San José había muerto ya estaba en mejor vida ya estaba con el padre es increíble todo lo que hemos aprendido con los dolores de María y yo he reflexionado durante toda esta semana porque es importante entender lo que Jesús nos quiere dar a entender con su pasión con su muerte y con su resurrección en este quinto dolor Jesús muere en la cruz ya en este dolor está confirmado totalmente la profecía de Simeón el evangelista Juan en el capítulo 19 versículos 17 y 39 nos regala realmente todo lo que está pasando y ahí donde está toda la pasión que sufrió nuestro Señor Jesucristo las siete palabras que menciona en la cruz cuando le dice a su madre mujer ahí a tu hijo hijo ahí a tu madre ese momento donde María tiene que ver morir cruelmente a su hijo ese momento doloroso donde le están clavando los clavos injustamente ese dolor tan desgarrante de ver como le tienen que fracturar parte de su hombro porque no alcanzaba para poderlo clavar en la cruz ese terrible dolor que sintió cada vez que le clavaban un clavo en cada mano y el terrible dolor que sintió cuando una lanza atravesó su costado Jesús muere en la cruz por amor a todos nosotros pero aún en la cruz Jesús dijo Padre perdónalos no saben lo que hacen aún en la muerte Jesús nos enseña que amar es entregarse que amar es darlo todo que amar es hasta cuando duela ese fue uno de los dolores más fuertes de nuestra madre ver a su hijo morir ninguna madre ningún padre quisiera ver a su hijo morir y mucho menos de la forma en que murió Jesús le dieron muerte de cruz como si él fuera un bandido como si él fuera un delincuente como si él no era el hijo de Dios en el sexto dolor encontramos María recibe el cuerpo de Jesús es increíble como después de tener a un niño recién nacido en sus brazos después que fue un regalo del cielo se lo arrebatan de la forma más vil y tiene que cargar en sus brazos el cuerpo desfigurado del hijo de Dios ponte un momento en el lugar de María y medita que no harías por evitarle una muerte así a tu hijo que sentiría saber que tú eres la responsable del hijo de Dios y que unos desalmados insensatos han matado de la forma más vil a tu hijo el evangelista Marcos en el capítulo 15 en el versículo 42 y 46 nos enseña a dónde sepultaron a Jesús nos habla prácticamente del sepulcro de cómo lo hicieron ya al atardecer como era el día de la preparación es decir la víspera del día de reposo vino José de Arimatea miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor entró donde estaba Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús Pilatos se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto y comprobando esto por medio del centurión le concedió el cuerpo a José quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde le ponían considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Jesús de su tierno Jesús de su amado Jesús fue bajado en la cruz y colocado en su regazo ponte un momento en los pies de María y medita este terrible momento yo creo que nadie quisiera pasar por esto le tocó a ella a esa simple y humilde mujer que Jesús escogió como madre que Dios escogió como madre de su único hijo María juega un papel muy importante en la historia de la humanidad de hecho gracias a su sí la humanidad hoy por hoy tiene un salvador Jesús dejó su condición divina y vino a hacerse hombre como tú y como yo a través del vientre de una niña de apenas 14 años y medio el séptimo dolor Jesús es colocado en el sepulcro imaginen el dolor de esta mujer tienen que enterrar a su hijo les aseguro que ni siquiera se acordaba de que Jesús le dijo que iba a resucitar al tercer día era tan grande y ahogante su dolor que se ahogaba en llanto en tristeza y en angustia saber que no volvería a ver a su hijo saber que le hicieron tanto daño a su hijo y él sin merecerlo los dolores de María quizás fueron muchos y fueron muy terribles pero saber que de esos dolores también sintió mucha satisfacción de haber sabido que fue la madre del salvador del mundo de saber que el Espíritu Santo siempre estuvo con ella siempre le dio fuerza y depositar toda su confianza en el hijo de Dios que era también su hijo y creer que al tercer día iba a resucitar esto nos acerca mucho más a la misericordia de Dios porque entender los dolores de su madre es entender también el motivo de su pasión es también entender la razón de su resurrección las mujeres fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado Jesús resucitó por ti y también lo hizo por mí oh doloroso e inmaculado corazón de María morada de pureza y santidad cubre mi alma con tu protección maternal a fin de que siendo siempre fiel a la voz de Jesús responda a su amor y obedezca su divina voluntad quiero madre mía vivir íntimamente unido a tu corazón que está totalmente unido al corazón de tu divino hijo átame a tu corazón y al corazón de Jesús con tus virtudes y dolores protégeme siempre madre mía en la película de la pasión de Cristo escuchamos una frase muy hermosa donde María se expresa a Jesús y le dice carne de mi carne corazón de mi corazón déjame morir contigo acaso tú no le dirías lo mismo a tu hijo acaso tú no darías la vida también por tus hijos acaso no te dolería saber que tu hijo está muriendo he escuchado frases muy populares de personas donde dicen que ellas prefieren morir primero ellas antes de enterrar a sus hijos en el caso de la Virgen María no fue así ella vio y vivió en carne propia todo lo que le pasó a Jesús todo lo que cruelmente le hicieron pero hoy por hoy celebramos la resurrección de Jesús gracias al sí de María María y sus hermosos dolores porque a la larga también la llenaron de mucha satisfacción estos dolores la ahogaban en tristeza y en llanto pero con eso nos demostró obediencia fidelidad a Dios meditemos un poco en estos dolores y que esto nos ayude amar más a nuestros hijos a querer más a nuestra familia a acercarnos más a Jesús a través de los dolores de la siempre Virgen María Virgen María